Hola, el último libro que he leído es Una historia de la antigua Roma de la escritora británica Mary Bird. Esta escritora es bastante conocida, de hecho yo la he visto en alguna serie de televisión hablando de la antigua Roma y también ha ganado algún premio cultural allí en España. También creo que escribe para algún periódico inglés. Bueno, esta historia, este libro que he leído suyo, es realmente bueno, porque más o menos todos conocemos anécdotas y episodios de la antigua Roma, pero esta escritora te lo explica en profundidad, de forma muy amena y divertida. Es un libro que, de hecho, me ha dado hasta pena acabarlo y ocupa desde la creación y el nacimiento de la ciudad de Roma hasta que el emperador Caracala da la ciudadanía romana a todos los miembros del antiguo imperio romano. Es un libro buenísimo, que se lo recomiendo a todo el mundo, me ha encantado, porque siempre me han interesado mucho la historia de los emperadores y demás historias de la antigua Roma, pero es que esta escritura te lo explica súper bien. Bueno, por último, recuerden que mi nuevo libro se titula Dulce Katia. Gracias.